El gerente del Hospital San Juan de Dios de Sonzón entregó un balance de la atención médica durante las festividades de fin de año. Dentro del informe suministrado se encuentran cuatro muertes violentas ocurridas durante los últimos días en el municipio. Se tuvieron dos suicidios en el municipio, el 28 de diciembre hubo uno de una intoxicación por órgano fosforado, un ciudadano de 42 años en la vereda Llanadas y el 31 de diciembre tuvimos un suicidio por arma de fuego en el corregimiento de Jerusalén, una persona de 20 años del corregimiento de Jerusalén. En cuanto a homicidios, por herida de arma de fuego, un joven de 15 años fue muerto el 28 de diciembre y el 1 de enero del 2019 ya como tal, con una herida cortopulsante, una persona de 30 años también fue muerta en el municipio como tal. Durante las festividades de fin de año no se presentaron casos de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas ni personas lesionadas con pólvora. Teníamos todo el plan de contingencia para prestar un buen servicio, teníamos los médicos disponibles, teníamos las enfermeras disponibles, fue un fin de semana clásico de todo el año, fue normal, no hubo eventos masivos que atender. El día 30 de diciembre se presentó una agresión a la misión médica por parte de un individuo en estado de embriaguez. Es una cosa totalmente grave para una sociedad que tiene unos funcionarios dispuestos a servirle a la comunidad, dispuestos a las contingencias y que llegue un ciudadano en estado de embriaguez a atacar la misión médica y atacar no solamente la medición médica sino también el equipo médico que está al servicio de la ciudadanía como tal. Entonces nos parece muy grave que se hayan presentado estas situaciones al interior del hospital y esperamos que no vuelva a suceder, que tomemos conciencia de que eso no se hace. Y por supuesto las denuncias respectivas ya se elevaron ante los organismos competentes. Gracias. Gracias.